Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy venimos con un nuevo video y hoy vamos a hablar sobre un chico que se tatuó todo el c*** para parecerse a un reptiliano. Así como lo oyen, vamos a hablar un poquito del tema, por qué se hizo todo esto, para que puedan entender de qué trata y también vengo con los videos de él tatuado, la foto también del antes y después de lo que era él. Antes de empezar el video quiero decirle que si ven mi voz media rarita es porque estoy un poco engripado, pero igual yo acá hago videos para todos ustedes, así que vamos a hablar sobre este chico. Bien, la gente que ya está metida en todo el tema de extraterrestres y reptilianos, yo creo que ya saben lo que es un reptiliano, si quieren saber mucho más sobre los reptilianos, tengo varios videos en mi canal de YouTube donde hablo de ellos también, como son, pruebas de que existen y hay de todo en mi canal, pueden entrar a ver, pero vamos a hablar sobre este chico. Este chico está al parecer, quiere parecerse a un reptiliano, probablemente conozca el tema, los reptilianos, pero no se sabe en realidad si es que se quiere parecer a un reptiliano o a una serpiente, porque este chico, voy a poner el video por acá en el costado, este chico tiene un parecido a lo que vendría a ser un reptiliano, pero a la vez tiene un parecido a lo que vendría a ser una serpiente, esa figura de la serpiente. A ver, díganme ustedes a qué se parece más, si a un reptiliano o a una serpiente. Yo, en mi opinión, parece más reptiliano que serpiente, aparte, mira, de la manera que él se está tatuando, dudo mucho que no conozca un reptiliano, pero es increíble cómo la gente se tatúa así el cuerpo, porque cómo es la vida de esta gente, me imagino yo, porque, a ver, este, todo bien, yo respeto la vida de cada persona, ¿no? Pero yo no me tatuaría así de esa manera mi cuerpo, porque imagínate cómo afecta todo esto en la vida, ¿no? Porque hay gente que lo vería como algo normal a eso, ¿me entiende? A mí, en mi opinión, tipo, no me molesta, no me afecta nada, ¿me entiende? Es la vida de él, y si para él eso está perfecto, bueno, ese es su mundo, gente, y hay que respetarlo. Pero para la otra gente que no ve esto tan normal, ¿cómo se le hace a esta gente fácil conseguir trabajo, me entiende? Por ejemplo, si tiene que trabajar y atender en un lado, quizás no lo acepten porque está todo tatuado. ¿Cómo es la vida de esta gente? ¿Cómo debe cambiar tan drásticamente la vida de yo? Y sería todo más difícil por tener todo el cuerpo tatuado, imagínense. Porque, a ver, usted, todo bien que tú te guste el personaje y tú te tatúes tu cuerpo, hagas modificaciones, pero hay gente que no va a entender eso, ¿me entiende? Hay gente que te va a respetar y hay gente que no, y se le va a complicar muchísimo en el trabajo. Pero bueno, este, yo, la verdad, espero que haya podido conseguir trabajo, que subía esté bien. Pero vean lo increíble que es todo esto, cómo se tatuó el cuerpo aparte, no se pone a pensar. La gente que le hace ese tatuaje en todo el cuerpo, qué calidad, boludo, porque tatuar así de esa manera es un arte, en realidad. Vamos a hablar un poquito de por qué la gente se hace esto. Hay otros casos, ¿no? También hay un caso de una mujer vampiro, también hay otros casos. La gente se hace modificaciones, ¿no? O sea, se ponen expansores. Pero hay gente que, por ejemplo, acá en Uruguay, como máximo, nos ponemos unos expansores, ¿no? Y piercing, pero ya, este, cortarnos la nariz o cortarnos las orejas, ya es un poquito más allá, ¿no? Pero bueno, este, la gente por lo general se hace esto en el cuerpo, ¿no? Se pone a expansores, se tatúa, pero cortarse lo que es las orejas, la nariz, este, hacerse rajas así en el labio, este, tatuarse, todo para parecerse a un personaje. Qué increíble, gente, qué increíble. Y, guau, es que estoy asombrado, ¿qué quieres que te diga? Este, es increíble ver esto, pero hay que entender a esta gente porque les explico por qué ellos se hacen esto. Aparte, hay muchos casos, no solo el de ellos, que repito, no sé si se hizo esto para parecerse a una serpiente o a un reptiliano. Bueno, yo lo veo más parecido a un reptiliano, pero esta gente se hace esto en el cuerpo porque lo ve como un arte, ¿me entiendes? Lo que hacen es tomar su cuerpo, hacerles modificaciones para hacer algo completamente diferente a lo que vendría a ser esto, ¿no? Lo que somos nosotros, porque nos vestimos y todo eso, pero esta gente quiere ir más allá y se tatúa lo que es el cuerpo, se tatúa la cara y se corta las orejas y se pone expansores. O sea, este, bueno, ya en las épocas de antes los indígenas, los aztecos y todo eso se hacían expansores, ¿no? Y se ponían cosas, ¿sí? Y que en las orejas y collar y cosas raras, porque tener todas esas cosas arriba del cuerpo era un arte para ellos. Y para esta gente hay que comprenderla porque hacerse estas modificaciones en el cuerpo, como ponerse este tatuaje en la cara, en el cuello o cortarse la oreja, aunque para nosotros nos parezca una locura, para ellos es un arte. Y se hacen estas modificaciones y empiezan con los tatuajes, después siguen con los expansores, después cortándose y así siguen subiendo de un escalón a otro hasta que van subiendo, subiendo y subiendo, que terminan con el cuerpo todo tatuado. Se hacen unas modificaciones increíbles y es increíble también porque posta me pongo a pensar, ¿cómo hará para conseguir trabajo esta gente? Porque nosotros no veríamos eso como algo normal, ¿me entiende? Realmente, repito, yo lo respeto, no me molesta para nada el tipo, pero se me haría difícil darle trabajo a esa persona como para que atienda y esto. Y aparte, es difícil, hoy en día no te dejan entrar, a ver, no te dejan entrar al banco, por ejemplo, con lentes, no te dejan entrar con gorras así, con esto para adelante. Me imagino a esta persona todo tatuada, qué difícil se le hará entrar a ciertos lugares, ¿me entiende? Vean el antes y el después, lo que era. Yo, la verdad, no me joden nada, a mí me parece que es un arte lo que él hace, si le gusta está perfecto. Cada quien es dueño de su vida y hace lo que quiera con ella, ¿me entiende? Es como digo siempre, las mujeres pueden hacer de su vida lo que quieran, los hombres pueden hacer de su vida lo que quieran, ¿me entiende? El cuerpo es de uno, cada quien decide qué hacer con su cuerpo porque es de él. Y nadie tiene el derecho de meterse, ¿no? Pero está, obviamente, cuando tú te haces un cambio de esa manera, tienes que pensar muchísimo el cambio en tu vida que va a ser eso, ¿entiendes? No solo de lo que es tu cuerpo, ¿no? Obviamente, esta gente es la gente, la amiga, de hecho, pongo a lo que piensa ella, ¿no? Pero por el tema de conseguir trabajo y todo eso, se le dé de recomplicar la cosa y entrar a ciertos lugares. Tipo, la gente, imagínate que él vaya de viaje, entra a algún lado y lo vean así, quedan como que, ¡oh! Y aparte a alguno, les debe provocar susto ver eso, ¿me entiende? Pero está, esta persona tendría que contar mucho su historia. Es increíble esta gente, como nos salen en programas de televisión contando su historia, por qué se hace esto. Y, guau, gente, es increíble. Para mí, la verdad, es todo un arte. Y repito nuevamente, cada quien es dueño de su vida y hace lo que quiera. Y nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. Este, obviamente, siempre alguno va a pensar que eso es una locura, ¿no? Para mí, es un poquito loco, sí, pero digo, lo respeto, no me molestan nada. Y bueno, cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Pero, déjenme los comentarios, sinceramente, ¿ustedes se harían eso? Ustedes, por ejemplo, se harían un cambio en su vida. Aparte, pueden notar que hasta esto, la parte blanca del ojo, hasta eso se lo cambian de color negro, ¿me entiende? Y esto tanto, no afecta, o sea, no tanto en la vida laboral y todo esto. No afecta la salud o eso, tener tantos tatuajes, cortarse las orejas, ponerse cosas negras y en la parte blanca de los ojos. Porque hay que pensar mucho eso, pero bueno, gente, yo pienso que igual estas personas se deben hacer eso con personas que saben, ¿no? No venir con cualquier persona, ¿no? Porque hacer un cambio de esa manera, wow, no cualquier persona te lo hace. Pero bueno, gente, este, díganme, ¿ustedes se harían algo de eso pensando seriamente si les afecta la salud, lo que vendría a ser conseguir trabajo y todo eso? ¿Se harían un cambio así? Yo, sinceramente, no me haría, creo que como máximo me pongo caravana y me hago un tatuaje en el brazo acá y todo acá, pero ya tatuarme la cara y un personaje, no lo haría, ¿me entiendes? Pero es mi opinión, yo no me lo haría a mí y respetaría al que sí se lo hace, ¿me entiendes? Porque, como digo, este, cuando a uno no se, no le jode en su vida lo que el otro haga, no tiene por qué salir a decirle nada, siempre hay que respetar todo, ¿sí? Pero bueno, gente, hasta acá está el video de hoy, quería contarles esto, mostrarles cómo esta persona se tatuó todo el cuerpo, ya la frente, la cara, todo para parecerse un reptiliano. Dejen sus comentarios, ¿ustedes se harían esto? Y bueno, gente, yo ya dije, yo no lo haría, sinceramente, pero bueno, como dije, respeto y ya está. Bueno, gente, suscríbanse, compartan este video, activen la campanita, ya saben que pueden ir a ver los videos que les dije al principio de quiénes son los reptilianos, qué es lo que hacen acá. Tengo varias pruebas de reptilianos captados en cámara, también de Sana, de Ayatra, que se está analizando sus ojos hace un año y se ha confirmado después de casi un año de estudio. Yo digo hace un año, pero todavía faltan como tres meses para completar un año de estudio, pero ya como falta poco de un año y ya está. A ver, ya casi un año, gente, de estudio a esos ojos y no se le ha descubierto que tenga afecto. Personas que trabajan en cine afirman que eso no existe en el cine, es imposible estar intentando incluso hacer réplica a esos ojos y dicen que no se puede. Entonces, al parecer, Sana de Ayatra vendría a ser una reptiliana real, reptiliana o anunaki, no sé, sinceramente. Ya saben que lo pueden ir a ver en mi canal, suscríbanse y compartan este video, activan la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!